No sé si conoces algo la vida de Santa Teresa de Jesús, pero la Santa de Ávila es una fuera de serie. Es una de esas personas que cuando la conoces dices, wow, con ella yo me iría al fin del mundo. Lo que haga, me da igual, pero si es con ella yo voy. Y Santa Teresa en su juventud se dio cuenta de algo que me parece que todos en esta vida experimentamos y es que incluso las cosas más maravillosas de la Tierra, las felicidades más potentes que podemos vivir, las experiencias más maravillosas que encontramos, no llegan a saciarnos del todo. Porque nos dejan siempre a un pellizquito de la felicidad plena y absoluta. Siempre se queda ahí un espacio sin llenar. Y nos pasa en todo, nos pasa en la vida. Pensamos que no cuando consiga este objetivo o cuando consiga hacer así, estudiar asá, no sé, nos vamos llenando de futuros posibles y cuando los conseguimos nos damos cuenta de que ahí no estaba la felicidad y volvemos a buscar. Y nos pasa también en nuestra vida interior, en nuestra vida cristiana. Cuando consiga vivir bien esta virtud, cuando consiga vivir la misa de esta manera, cuando consiga rezar así, con intensidad, pensamos que entonces seremos felices y esto será pues el cielo en la Tierra, ¿no? Pero resulta que no es así. Que siempre nos damos cuenta de que sí, estamos mejor, estamos más felices, pero algo nos falta. Y esa satisfacción perfecta, total, absoluta, esa satisfacción del deseo que nos mueve a ir siempre más allá del deseo, de ese buscar sin hallar, es el cielo. Y de eso se dio cuenta Santa Teresa. Cuentan que cuando cayó en la cuenta de esto, decidió ir al cielo por la vía más directa que se le ocurría, que era el martirio. Y convenció a su hermano pequeño, que se llamaba a Rodrigo, para que la acompañara a ir a tierra de musulmanes a predicar. Así los martirizaban y se iban al cielo directos. Porque Teresa quería algo que fuera para siempre. Y así convenció a su hermano, explicándole que iba a ser algo que era para siempre. Y una mañana, muy de madrugada, antes de salir el sol, se escaparon de casa de su padre y fueron recorriendo las calles de la ciudad para salir por la puerta de la muralla. Claro, en ese momento, mañana, cansados, frío, la bruma, al pobre Rodrigo le fallaron las fuerzas. Y para consolarse y conseguir recuperar un poco de esa fortaleza que antes había tenido, le preguntaba a su hermana Teresa. ¿Para siempre, Teresa? Y Teresa le decía, para siempre, Rodrigo. Para siempre. Gracias a Dios, a poco de que salieran de las murallas de la ciudad, los encontró su tío, que entraba en la ciudad para trabajar en el mercado, y les mandó de vuelta a casa. Digo gracias a Dios, porque si no, no tendríamos todos los escritos de Santa Teresa. Tendríamos a una niña mártir, pero no tendríamos toda la maravilla que nos ha dejado Santa Teresa. Y ese para siempre es algo que también nos mueve a ti y a mí. Es saber que el amor de Dios va a ser para siempre. Son muchas y muy distintas las imágenes que hemos usado los cristianos para hablar del cielo y que seguimos usando. Seguro que a lo largo de tu vida has escuchado tantísimas comparaciones. Pero es que cuando alguien, algo es tan maravilloso que no se puede encerrar en una sola palabra, necesitamos describirlo de muchos modos, poniendo muchas imágenes para conseguir transmitir un poco de eso. Y el mismo Jesús en la Biblia nos da muchas imágenes sobre cómo es el cielo. Te digo algunas pocas para que vayas viendo la cantidad de cosas que puede ser el que es el cielo y como Jesús nos lo describe. Banquete de bodas, la boda, el vino del reino, la luz, la paz, la casa del Padre, el paraíso, la jerusalén celestial, el descanso eterno, el refrigerio, el reino de Cristo. Y podríamos seguir así durante un rato, me paro porque son muchas más las que quedan. Hay una cosa que tenemos clara y es aquello que San Pablo decía a los cristianos de Corintio. Ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por pensamiento de hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¡Guau! Ni pasó por pensamiento de hombre. Creo que vale la pena dejarnos sorprender por Dios. Y dejarnos sorprender porque antes ya hemos intentado imaginarlo. Sabiendo, como sabemos, que el gozo del cielo será perfecto, que será para siempre, que la alegría será plena, estable, eterna. Cualquier cosa que imaginemos se va a quedar corta, nos lo dice San Pablo. No pasó por pensamiento de hombre. las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Creo que es bueno y que nos ayuda a los cristianos a atrevernos a imaginar el cielo, a soñar, a desearlo, a anhelarlo. ¿Cómo lo imaginarás? No lo sé. Eso es cosa tuya porque cada uno tiene su imaginación propia, las cosas que más nos atraen. Pero tenemos que anhelarlo, desearlo, como cuando queremos algo mucho en esta tierra. Cuando quieres algo mucho, piensas, imaginas y qué va a pasar y cuando lo tenga y cómo voy a hacer y qué voy a hacer para conseguirlo. Y te imaginas cuando ya tienes esa cosa o esa virtud o esa... Y eso nos llena de felicidad y nos empuja muchísimo a esforzarnos, a poner en juego todas nuestras capacidades, todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías para conseguirlo. Lo mismo nos pasa con el cielo. Atrevernos a desearlo, a soñarlo, a imaginarlo. A dedicar tiempo también cuando reces a pensar las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Porque eso es algo que tenemos muy claro. Jesús es el primer interesado en que tú y yo nos vayamos al cielo. Hay, entre las muchas imágenes de la Biblia, una que me parece que puede ayudarte. Porque da una tónica a cómo debe ser nuestro soñar con el cielo. San Juan describe, en esa visión que tuvo del cielo, lo describe como la ciudad santa de Jerusalén, renovada, con un brillo increíble. Y mientras él va viendo a esa visión de la ciudad, escucha una voz que dice, esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni dolor, ni lamento, porque todo lo anterior ya pasó. Dios habitando realmente en medio de ellos, como pasaba en el jardín del Edén con Adán y Eva. Eso será el cielo, vivir con Dios para siempre.